¿Cómo están queridos amigos de Farmacia Elma? Hoy estamos aquí con un video más de Consejo de Mita con Guido Miguel Roja. Hoy quería hablar con ustedes sobre un comentario que nos hicieron en las redes sociales para compartir con ustedes 5 mejores alimentos o tipos de alimentos que tenemos que consumir en esta pandemia. Ok, el primer alimento o tipo de alimentos que tenemos que consumir son los cítricos. Muchos de ustedes han escuchado que los cítricos tienen bastante índice de vitamina C. Entonces es muy importante colocar en nuestra dieta, colocar en nuestra alimentación, limón, naranja, todo lo que son los pomelos, esteja, cítricos, dentro de la mayor parte son frutas, ¿no? Pero es muy importante una observación con el tema del limón. Consumimos mucho limón, algunos que nos gustan. Tenemos que consumir limón en ayuna con agua. Es muy importante que hagan eso, ¿por qué? Porque si ustedes lo hacen en ayuna, exprimen un limón en el agua, su intestino o su sistema gastrointestinal va a absorber esa sustancia mucho más rápido. Entonces intenten hacerlo en ayuno que será mejor. Pero si no lo pueden, háganlo durante el día, consuman bastante cítrico. El segundo alimento muy importante que tenemos que consumir es el pimentón. El pimentón, déjenme contarles, que tiene también un alto índice de vitamina C dentro del pimentón. Entonces vamos a colocar el pimentón dentro de la dieta. Y también una observación que tiene beta-caroteno. El beta-caroteno es lo que nos ayuda al tema de la piel con la vitamina A. Entonces el pimentón es un excelente alimento. Tercer alimento tenemos el ajo y la cebolla. El ajo y la cebolla, ustedes no saben, tienen propiedades muy específicas, antibacteriales y antivirales. Comprobadas que nos ayudan a tener mayor defensa para nuestra guerra, nuestro enfrentamiento contra esta pandemia y contra otras enfermedades. Entonces no te olvides, el tercer alimento es el ajo y la cebolla, ¿ok? Cuarto alimento que tenemos para mencionar aquí es el brócoli. El brócoli es un superalimento. ¿Superalimento por qué? Porque contiene bastante vitamina A, vitamina C, vitamina E. Entonces coloca el brócoli dentro de tu alimentación y una observación con el brócoli. El brócoli tiene que ser consumido lo más natural posible. Entonces si tú lo vas a cocer en agua, lo vas a hacer hervir en agua, que sea por poco tiempo, ¿ok? Porque mejor es consumirlo lo más natural posible para no perder los compuestos de este superalimento, ¿ok? Y por último tenemos el jengibre. El jengibre tiene propiedades excepcionales con el tema de ser propiedades expectorantes y antitusivas que nos ayudan a enfrentar los problemas de una gripe, de un resfriado o de cargas virales. Entonces, muy importante, los té de jengibre, los té de ajo con cebolla, que no son muy llamativos, pero que nos hacen subir mucho la inmunidad, ¿ok? Estos son los 5 alimentos o tipos de alimentos que tenemos que consumir en nuestra dieta para tener buena inmunidad y combatir esta pandemia, ¿ok? Un abrazo, amigos. ¡Gracias!